Hola a todos, yo soy María Emily, bienvenidos a nuestro canal y hoy estamos en un sitio mágico porque no hay otra palabra que pueda describir lo que están a punto de ver y es que los hemos traído al mercado de Navidad de la ciudad de Monkhor ¿Y por qué este sitio es especial? Bueno, primero porque es nuestra casa, nosotros vivimos en esta ciudad pero segundo, porque aquí en este mercado pasan muchísimas cosas interesantes y es que este es el mercado más caro de Europa Así que hoy nos van a acompañar a descubrir este mercado, a ver qué venden, qué cosas ocurren y también a ver cuánto gastamos, porque yo tengo una teoría y de hecho hice una apuesta con Ramón de cuánto íbamos a gastar pero ya todo eso lo van a ver aquí y mucho más, así que vamos ¿Qué tal campeones? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos al mercado de Monkhor aquí hay una atracción que es bellísima y es un Santa Claus de verdad que pone enguindado bueno, ustedes mismos lo van a ver, pero hemos llegado un poquito antes de la hora así que voy a aprovechar para tomarme una bebida tradicional que se destila muchísimo aquí en Suiza es un Vansho, un vino caliente les voy a explicar lo que es, pero primero quiero que lo vean aquí pueden ver el precio del Vansho, 5 francos y ese es precisamente el que me voy a pedir acabo de pagar no 5 sino 7 francos y es porque aquí en Suiza se estila mucho que ellos te dan pues el contenido pero te cobran 2 francos por el vaso, luego cuando tú devuelves el vaso ellos te devuelven los 2 francos restantes el vino caliente es una bebida tradicional que básicamente pues es vino que le ponen algunas especias, le ponen un poco de azúcar y lo hierven, lo ponen muy 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 caliente entonces agarra un sabor mucho más dulzón y es divino y bueno esto yo no lo puedo beber porque estoy amamantando y entonces no queremos que el conejito que está aquí pues se borracha de tiempo este niño yo no sé pero le encanta salir, está dormido desde que increíble algo que es muy importante saber es que cuando se calienta el vino pierde mucho sus propiedades alcohólicas pero aún así sigue teniendo, contiene todavía entonces claro pero no se puede beber, por lo menos una madre no lo puede beber, un niño pequeño tampoco pero huele delicioso riquísimo creo que ya llegó papá noel, vamos a verlo hola bonjour les enfants, pequeños y grandes bel honor de saluer del trên en mag i de hasta la magnífica Montreux noel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Normalmente los mercadillos son baratos Este no es el caso, ya van a ver que aquí los precios Normalmente pues rondarán Bueno, ¿saben qué? Vamos a comernos unas ostras Y ahí verán Como ven en este mercado Hay stands que son lo suficientemente grandes Como para alojar un restaurante Y es donde estamos, estamos en uno que se llama Rubenau y vamos a pedir Unas ostras ¿Cuánto creen ustedes que pueden costar 3 ostras Aquí en este restaurante? Vamos a comer 3 ostras 3, no 10, 3 Bueno, pues aquí llegaron las ostras Vamos a ver qué tal La verdad es que tiene muy buena pinta Muy rico Hay que saber que a María Emilia le encanta todo lo que es mar Todo Bueno, este líquido rojo que ven aquí Que María Emilia le echó antes Es mi nagle Bueno, yo no soy tan fanático de estas cosas como ella Pero bueno A ver Esa cara Tenía que comértela directo de la ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Sí, pero yo soy más La concha La concha, exacto Yo soy más conservado ¿Te gusta? O sea, sí, está riquísimo Pero es que este tipo de comida no es mi Son gustos muy fuertes Siento que metí la cabeza así en el agua Acabamos justo de terminar la entrada Y ahora estamos en búsqueda del plato principal Y tengo algunas ideas Pero bueno Tengo que ir pasando por cada uno de los estantes Para ver qué es lo que me apetece más ¿Estás oliendo eso? ¿Caramelo? Bueno, bueno, bueno Miren Esto es lo que habíamos visto Es todo un estante gigantesco Repleto de dulces De todos los colores Formas, tamaños Miren qué bonito Wow Todos estos son caramelos Y de hecho dice caramelo extra suave Este es de café Este tiene regaliz Este de acá es vainilla con roncón pasa Colate Fíjense que cada 100 gramos son 10 francos Y si quieren unas cornetas muy raras Este es el lugar para conseguirlas Mírenlas Bueno, aunque no lo crean Esos son speakers Miren eso Qué extraño La típica forma de los Alpes No pueden decir que no Fíjense cómo el chico los tiene ahí con el teléfono Y lo que hacen es amplificar Y justo hemos llegado a la zona canadiense En este estante venden la comida tradicional de Canadá Que es el putin Son, bueno, pues como unas papas Nosotros cuando fuimos a Toronto lo comimos No soy demasiado fanático No De esa comida Para los que nos ven desde Canadá Quiero que me dejen su opinión sobre el putin Si les gusta La verdad es que son papas con queso cheddar Y un gravy Que es una salsa de esta misma Que le ponen al pavo en acción de gracias Yo es que no sé No me gustó mucho Porque el queso como que no se derretía bien No sé Pero Tal vez es el sitio al que fuimos Que no era el mejor Puede ser Ahí pueden verlo Fíjense Y aquí tenemos toda la selección de syrup de maple Y esto me trae un recuerdo súper triste Y es que cuando nosotros Nos fuimos desde Canadá a Estados Unidos Por cuestiones de la vida Se nos olvidó que teníamos el syrup de maple Que habíamos comprado en Canadá En el equipaje de mano Y cuando pasamos La policía lo agarró Obviamente no lo pudimos pasar Porque eso no se puede llevar en el avión Y bueno Lo votaron Era una broma como Como así Más grande quizás Noten que esta es la cola para la crepe Una persona Y la cola para los churros Bueno esto es esta gente Aquí se han hecho muy muy populares los churros Eso Además es como una zona de reunión Venden vino caliente Venden algunos alcoholes Venden algunas comidas La gente se puede poner aquí A picar A hablar Fíjense que el suelo ya es diferente ¿No? Súper interesante Y nos acabamos de topar Con una comida rápida Suiza que yo no conocía Que es la hot fondue Y es que miren nada más Esto es un hot dog Pero en vez de la salchicha Tiene fondue Queso Música Música ¡Gracias! Mi amor, ¿qué te acabas de comprar? Pues la versión sin alcohol de lo que tú te bebiste. Este es un té de Navidad y la verdad que ya el frío está pegando, entonces le puse la rodita al bebé y me compré mi tecito. Este té costó 3.5 francos, que son más o menos 4 dólares por ahí. Está muy rico. Ahora que estoy en este estante en donde venden puras cosas para hacer esos nacimientos, me dio curiosidad saber si en sus países hacen nacimientos. Yo recuerdo que cuando era niño en Venezuela, mi familia llegó a hacer en algún momento los nacimientos, pero después como que perdimos la tradición. ¿En tu casa hacían nacimientos? Sí, en mi casa siempre se hacían. A veces era más pequeño, pero siempre se hacían. Me gustaría saber si en Chile, Perú, México tienen esa tradición. Y es que este mercado sigue y sigue, pero ya el hambre está llamando, así que vamos a ir a buscar nuestro plato principal. Yo creo que vamos a irnos a comer un sándwich, que es una especialidad de aquí. Y es que chicos, ya hemos recorrido como, no sé, un kilómetro y la cosa sigue para allá infinitamente. Así que bueno, vamos a recular, a saber. A lo mejor, lo mejor del mundo nos esperaría de aquel lado, pero creo que hoy no va a ser. ¡Claro! A pesar de que yo creo que ya decidimos comer el sándwich de pato, todo este complejo es de comida, es como la feria, así que vamos a echar un ojo antes de decidirnos al 100%. Bueno, bueno, esto es una sarténcita, nada más y nada menos. Aquí tenemos distintas comidas y todo esto se extiende hasta el otro lado que pueden observar allá. Vamos a mirar un poco. Existen tres opciones, nosotros escogimos la primera, te dan estos dos tiquecitos y ya luego tienes que hacer una segunda cola para pedirlo, así que a esperar que nos den nuestro sándwich. Ha llegado el momento de la verdad, mi amor. A ver. Sí, está bueno. Ese sándwich estaba delicioso. Y por supuesto, para pasarlo, me pedí otro té. Este costó tres francos, entonces ven la diferencia. A veces puedes tener un franco 0.5 a diferencia. Y bueno, claro, siempre con los dos francos de, aquí se llama conciña. ¿Cómo lo lleva ese bebecito? Pues muy bien, no se ve ni despertado. Y ya llegamos aquí, ¿cuánto? Como dos horas. Como dos horas, sí. Entonces está portando súper bien. Súper bien. Como en esta fecha el mercado es muy, muy, muy popular. La ciudad se congestiona por completo. Y es imposible aparcar ningún vehículo porque, bueno, todas las plazas de parking están ya cogidas. Entonces lo que hemos decidido es que yo venía del trabajo y nos encontramos aquí, María Emilia y yo. Ella bajó desde la casa a pie. ¿Cuánto tiempo te echas desde la casa? Como 1,25 minutos. Sí, no está lejos, pero bueno, es en cuesta, bajo. Entonces, claro, bajar es mucho más fácil que subir. Entonces, claro, ahora tenemos que tomar el tren, que es un trencito muy bonito, muy chiquitito. Y que además es muy cortito porque creo que estamos en la casa en, ¿qué? ¿5 minutos? Sí, en 5 minutos, sí. Les debemos el postre porque el sándwich, la verdad, es que nos llenó bastante. Pero, bueno, cuando bajemos se los compartimos y se los vamos a poner en nuestros Instagram. Que si no nos siguen son arroba mariemilin barra baja y arroba la vida de M. Ustedes alguna vez visitan Montoya o tienen que saber que hay una calle principal. Todo lo que está de este lado ahora mismo es la feria de Navidad, ¿no? Lo que está al borde del lago. Y este lado, pues, ahora está un poquito más muerto. Me imagino que los negocios de este lado no la pasan tan bien en esta fecha. Porque, claro, de aquel lado está toda la acción, todo el movimiento. Bueno, María Emilia, te tengo una sorpresita. ¿Ah, sí? Sí, te compré un carro nuevo. Así vamos a ir a la casa, ¿no? Sí, nos vamos a ir a nuestro carro nuevo. Y así hemos llegado a casa. La verdad es que ese mercado a mí me encanta porque es como muy acogedor. Y ve gente de todo el mundo. A ver, nosotros estamos comiendo y enfrente de nosotros hay unos rusos. Del otro lado hay unos ingleses. Es que es un ambiente muy internacional. Y de hecho, Montro, esta ciudad, se conoce por eso. Porque además hay muchas escuelas de hotelería. Entonces tú vas caminando y lo que menos escuchas, la verdad, es francés. Porque escuchas un montón de chinos, rusos, como les dije antes. Y sí, yo creo que le da un toque. Te sientes como si estuvieses, no sé, en otro país. ¿Qué les pareció ese total de lo que gastamos? Yo creo que, bueno, tampoco comimos tanto, la verdad. Pero es caro. O sea, cuando te pones a ver si un sándwich por 18 francos, 14 francos. O un vino por 5. Como se dice en francés, ça va vite. Va muy rápido el dinero. Y sí, pero bueno, espero que les haya gustado. La verdad es que vale la pena. Así sea el mercado probablemente más caro de Europa. Es muy bonito de ver. Les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like al video si les gustó. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba marimili barra baja y arroba la vida de Esme. Un beso. Un beso. No olviden suscribirse, darle like al video si les gustó.